Encuentro paz en el Señor, en el bien de mi salvación. Encuentro paz en el Señor, en el bien de mi salvación. Encuentro paz en el Señor, en el bien de mi salvación. Encuentro paz en el Señor, en el bien de mi salvación. Encuentro paz en el Señor, en el bien de mi salvación. Encuentro paz en el bien de mi salvación. Encuentro paz en el bien de mi salvación.